Hola, Nicolás. Señora Charo, ¿cómo está? Vengo a ver a Nelly Francesca. Sí. ¿Podría regresar más tardecito, por favor? ¿Porque hay algún problema? ¿Gray no quiere que vea a mi hija? No, 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 no. Es solo que... Señora Charo, por favor. Solo quiero estar con mi hija. Ni siquiera me la voy a llevar. Puedo jugar con ella en la sala. Usted sabe los momentos complicados que hemos pasado en mi casa. Y lo único que quiero es... relajarme y estar con la personita que me alegra la vida. ¿Puedo? Lo sé perfectamente, Nicolás. Y nos hemos enterado de todo lo que está pasando. Lo sentimos mucho. No creas que no nos solidarizamos. Nelly Francesca, por favor. ¿Puedo pasar? Está bien. Está bien. Gracias. Nicolás, no nos habíamos dado cuenta de que estabas aquí. No, no, no importa. Se iban burlándose. En serio. No nos estábamos burlando. Estábamos haciéndole un homenaje a mi palomita. Sí, cómo no, don Gil. Está bien. Nicolás, tu familia se burló cuando nos quitaron todo hace casi un par de años. Se rieron en nuestra cara cuando nos dejaron sin nada en la víspera de Navidad. Tienes que aceptar que ahora la tortilla se les volteó, ¿no? Ha sido la voluntad de tu nona y la de mi viejita también. Claro. Está bien, Pepe. No me importa. Solo estoy acá para ver a mi hija. Bueno, yo le voy a pasar la voz a Grace para que traiga la bebé. Gracias, señora Charo. Nicolás, dijiste que no te importa, ¿no? Sí, eso dije. Bueno, entonces sigamos. ¡Maldini se la ruina! ¡Justicia divina! ¡Maldini se la ruina! ¡Justicia divina! ¡Basta, basta, basta, basta! Por favor, y ya dejen ese cuadro a su lugar que Nicolás no ha venido a escuchar su broma sino a ver a su hija. ¡Ay, Charo, no se aguante el party! Guárdalo. ¿Dónde es su sitio? Yo te he enseñado. ¿Dónde es su sitio? ¿Ah? Acá. Hija, Nicolás ha venido a ver a Anel y Francesca. Justo tenía que hablar con él, pero... No sé si sea el momento. ¿Por qué lo dices? ¿Quién está ahí? Hola, Nicolás. Hola, Grace. ¿Quién está aquí? ¿Quién es la más linda? ¿Quién es? ¡Qué rico huele! ¡Ah, Anel y Francesca! No, no, no le puse. ¿Quiere caminar? Sí. Ay. Nicolás, lamento mucho por todo lo que están pasando. Primero lo de tu nona y ahora que se quedaron sin nada, pero... Peter es una buena persona, no los va a dejar en la calle. Yo espero lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nicolás, yo sé que no es un buen momento, pero necesito hablar contigo. Sí, claro, cuéntame. La bebé necesita sus controles con el pediatra, necesita pañales, leche y ropa porque la que está usando ya no le queda. Yo me las he tratado de ingeniar, pero no me queda otra que acudir a ti. Ah, justo Carlos no está porque él podría hacernos el favor de hacerle su chequeo gratis. Mira, podemos pensar en no gastar tanto. Si la llevamos a la posta, le pueden poner las vacunas gratis. Pero la pincharían varias veces porque las vacunas vienen por separado. No, 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 yo no quiero que la estén pinchando varias veces. Este, no te preocupes que yo voy a ver cómo va para conseguir plata, ¿sí? No quiero que te sientas presionado, pero esto es urgente. Sobre todo por la leche, porque le toca en media hora. Dame lo que tengas y ya después vemos lo demás. Teresa, el problema es que ahorita no tengo nada. ¿Nada de nada? No, nada. Pero, pero tranquila, sí, yo, yo, yo voy a ver qué hago para conseguir algo de plata. No te preocupes, ya regreso. Ya. Chao, mi amor. Vamos a morir de hambre. Nos van a quitar la casita. Nos vamos a morir de frío. Ay, por lo menos ya es primavera. Si nos botan de la casa, podemos hacer un campamento. Sería bien divertido. Ay, solo trato de verle el lado positivo a las cosas. El vaso me dio lleno. Creo que mejor me voy donde la única persona que nos pueda ayudar en este instante. ¡Giro! 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 ¡Giro, nido, que me lleves a la playa! ¡Giro, siendo feliz, llevando a playa! ¡Giro, necesitando ver el mar! Esta familia... ¡Volviendo roco a Giro! ¿Vamos? Pues... ¿Te das cuenta? ¿Qué familia? Nosotros en plena desgracia económica y Nicolás se va a correr olas. Hay gente que prefiere huir de sus problemas. Nosotros nos enfrentamos porque somos valientes. ¿Qué? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¡Ay! Tengo una idea. ¿Y si trabajamos? ¡Ay, Susu! ¿Cómo vamos a trabajar? Yo a mi edad yo no puedo hacer esas cosas. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¡Ay, Brunis! Por si no sabes, yo hace tiempo escribía cuentos infantiles. Y eran un éxito. ¡Ay, por Dios! Pero para un negocio cualquiera se necesita una inversión, se necesita tiempo. Y lo que nosotros necesitamos urgentemente es cash. Flow, cash. Yo conozco gente en el negocio del entretenimiento infantil. De repente por ahí no sale algo. Me voy a llamar. Ay, no, beca, no. Yo no tengo saldo. ¡Monserran! ¡Pásame el teléfono! Gracias. ¡Ey, esa gente! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amigo, no entres al mar, brother. Estás en contra flat, man. ¿Yás? Sí, sí, así veo. Pero no, no. Igual no pensaba entrar a correr. Entonces. Muchachos. ¿No me quieren comprar una tablita? A ver, déjame verla. De qué ver. Sácalas de la punta. Nuevecitas. Hola, ya regresé. Pude conseguir algo por mi gastón. Gracias. Con esto puedo comprar algunas cosas. No te preocupes que voy a conseguir lo que falta, ¿sí? A mi hijo no le va a faltar absolutamente nada. Tengo ahora que ver qué más es lo que puedo vender. ¿Vendiste algo? Sí, mi tabla favorita. Pero, ¿qué otra opción tenía? Sí, mi amor, voy a ver qué más vendo por ti, ¿sí? Permiso. Chao, señora. Chao, Nicolás. Gracias. No hay duda que Nicolás se está comportando como un padre responsable y amoroso. Sí. Sí. Como hombre será un tarado, pero como padre no lo puedo juzgar. Ay. Lo está sacrificando todo por ella, Grace. Podemos estar tranquilas porque a Anneli Francesca no le va a faltar nada. Nada le va a faltar a esta hermosura, ¿no? Su papito le va a comprar sus cositas. Mío, mi amor, ¿no? No, no, no estoy molesto para nada, en serio. ¿De verdad? Te juro que se me pasó la hora. Está bien, te creo, tranquila. En todo caso, qué bueno que tus amigas te llamaron para decirte que regresaras a vivir con ellas, ¿no? Sí, lo máximo. Sí. Además, el ambiente en mi casa está un poquito complicado, está denso. Sí, qué pena. Te diría que te mudes acá conmigo, pero... ¿En serio? Bueno, yo feliz. La cosa es que entremos. Mi amor, este... La regla es solamente chicas, ¿te acuerdas? No sabía. Sí. Hola, Rubi. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Comparé. Comparé. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿tú? ¿Tú? ¿No quieres solo chicas? Es el mejor amigo gay de Bea. Son como hermanas. Ah, no, es que no parecía tan, tan gay, ¿no? No estarás pensando que no quiero vivir contigo, ¿no? Es lo que más quiero. Sí, no, no, no estoy pensando, no te preocupes, no te preocupes, todo bien. Este, te veo, te veo más tarde. Voy a estar instalándome. Verdad. Eh, ¿mañana? ¿Hablamos? Bien, hablamos. ¿Sí? Sí. Sí. Tien mi vida, manco mi cuerpo. Tien mi vida, manco mi cuerpo. ¡Gracias!